Henry Ford decía, cualquier persona que deja de aprender es viejo y cualquier persona que sigue aprendiendo se mantiene joven. Bueno, pues las finales de conferencia darán cuenta de ello, porque cada batalla será el enfrentamiento de un veterano mariscal de campo como Tom Brady y Drew Brees, ante la nueva generación de corebacks representada por Fatma Holmes y Jared Goff. Y los cuatro, con sus respectivos equipos, cuentan con argumentos para llegar y ganar un Super Bowl. Pat y Seis tienen a dos de los mejores corebacks de todos los tiempos, el del equipo de Nueva Inglaterra con cinco anillos de Super Bowl y el de Nueva Orleans buscando su segundo título para coronar una de las mejores temporadas de toda su carrera. Ambos viven con intensidad esta campaña, pues el cambio generacional les persigue cada vez más y sus rivales de Kansas City y Los Ángeles están listos para tomar el relevo. Arrancamos ya esta edición de NFL Live. Puntos importantes, si los patriotas de Nueva Inglaterra quieren ganar este partido, tendrán que irritar esas 173 yardas terrestres que consiguieron en la semana 6 cuando ya se enfrentaron estos dos protagonistas. Nos vamos a recordar... Throwback Thursday. Y bueno, en NFL Live nos ponemos muy ad hoc con lo que está de moda en las redes sociales, el 10-Year Challenge. Bueno, antes y después de 10 años hay algunos que se mantienen bastante bien, incluso algunas mejores. Aquí estoy yo, a ver cuál es el antes y cuál es el después. Y aquí está una tercera toma. No sé, pero a ver, los cabellos, sí, pues ahí la mata. ¿Cuáles cabellos? Está igual. Está muy larga la cabellera. Ahí ya, y ya acabamos ahí, ¿verdad? Ok. A ver, me dice la producción que tenemos una sorpresa. ¿Quién será? ¿Quién será? Nuestra sección de Frente a Frente que ya se ha vuelto toda una tradición con Mauricio y Sebastián en NFL Love. Señores, vamos a arrancar previo a las finales de conferencia. Así como Batman necesitaba a Robin, Don Quijote a Sancho o Don Gato a su pandilla, así también en la NFL, los mariscales de campo. Para lanzar, necesitas saber que su cómplice va a estar listo del otro lado para culminar la jugada. ¿Quién necesita más a quién? Jared Goff a Gurley o Alvin Camara con Drew Brees. ¿Qué combinación es la más necesitada? Sebastián, arrancamos contigo. Tiene que ser Alvin Camara, Cari, porque Alvin Camara provee un cambio de ritmo que no tiene Mark Ingram, además de que CJ Anderson probó...